Buenas noches, estamos ya a mediados de agosto, son ya las 9 de la noche, los días son largos y muy calurosos, así que ahora aquí en el Pinar hay que esperar hasta última hora para montar el bivac. En esta ocasión voy a utilizar la configuración de verano que consta de los elementos que muestro aquí, los dos bastones de trekking que yo siempre llevo conmigo, son unos 250 gramos cada uno, un tarp baratucho de estos de los chinos que me parece que me costó 13 euros, pesa 300 gramos, esta es una tienda Paria, la Paria Breeze Mesten, es una de esas tiendas mosquitera, ultraligera, son 650 gramos, este es el DIVI TARP de 3x3 metros, es muy pesado, son 900 gramos, estoy pensando en cambiarlo por un ultraligero u otra configuración tipo TARP-10 que me gustaría hablarlo más adelante en otro vídeo o en una ampliación de este que grabo ahora. La colchoneta que es una Klimit, la V-Sleeping está Rekon, la que tiene mayor gramaje de 75D porque no quiero que se me pinche y como saco me he traído el Snug Pack, el Jungle Pack, está calificado para 8 grados, hoy estamos aquí ahora a unos 13-14, bajará la temperatura por la noche, no demasiado porque estoy en un punto relativamente alejado del río, no creo que baje mucho la temperatura y sinceramente no hace viento, aunque han caído antes unas pocas gotas de agosto pero se han evaporado instantáneamente. Y finalmente una almohada inflable, una Klimit de estas X-Pilo creo que se llaman, que son 62 gramos, la Jungle Pack pesa unos 850 gramos. Bueno, pues con esta configuración voy a montar el campamento esta noche para estar aquí. Creo que va a ser una noche tranquila porque aunque hay nubes, tengo la impresión de que no va a llover o caerán gotas. Y como el Tarp este es muy eficaz y su tamaño es suficiente para cubrir perfectamente la tienda, que mide, me parece que son 230 de largo y el Tarp tiene tres, pues tengo un pequeño ábside de unos 70 cm suficientes para que si cae la lluvia un poco escorada no me moje por dentro. Bueno, voy a montarlo todo que se nos hace de noche y luego ya mañana cuando me tome el café os cuento mis impresiones sobre sustituir el Tarp este abierto por otra cosa que estoy dándole vueltas. ¡Hasta luego! Así suena la noche y de verdad si no fuera por la mosquitera estaría absolutamente histérico rodeado de mosquitos y de bichos que me quieren comer. Bendita mosquitera. Bueno, ya amaneció. Uff, me he parado de llover toda la noche. Bueno, esto no es un contador Heiger detectando radiación cósmica. No, esto son las gotas de una tenue lluvia de verano golpeando contra el doble techo de la tienda. Se ha enfadado, ya no es tenue. Pero bueno, va a hacer un café y os cuento lo que se siente desde aquí dentro. Ya se dio el sol. Bueno, aquello del fondo es Gredos. Como os decía antes me encuentro en la moraña abulense junto al río Adaja. Un río muy agradable, muy mesetario. Es decir, el valle del río tiene vegetación riparia y tiene un montón de animales, pero la comarca alrededor es bastante feucha. Es comarca cerealista, la moraña. Bueno, respecto al viparte verano, pues lo primero que hay que recomendar, por supuesto, y os lo decía creo en alguna otra intervención, es la mosquitera. Es insoportable dormir con bichos alrededor. Entonces, mosquitera. He probado con el saco Jungle de Snoop Pack que tiene mosquitera para la cabeza. A la hora de la verdad eso es un estorbo porque está siempre en la cara y te sientes incómodo con esa telilla por encima de las narices. Así que preferiblemente una mosquitera exterior. Como por ejemplo la que estoy usando hoy ahora, la de Paria, la Paria Breeze, que es muy liviana y tiene un precio razonable. En cuanto a colchoneta, pues imprescindible. Yo tengo dos, la Klimit, que me está gustando muchísimo, y una Thermarest Venture, que es algo más ligera. Son 480 gramos, me parece que me dio en la báscula, pero a la cuarta o quinta noche de uso se le hizo una micro rajita. No sé, soy muy cuidadoso poniendo siempre debajo de la colchoneta un aislante. Se pinchó. Así que una colchoneta, el doble techo, lo que os comentaba. A mí este Deddy Hamot de 3x3 me ha dado buen resultado siempre, pero últimamente me está resultando un poco pesado. Son 900 gramos, un poco más incluso con las piquetas, me está resultando un poco pesado. Estoy pensando en cambiarlo a la versión ultraligera, que no tengo muy claro si es de SilPoly o SilNylon. Dicen que el SilPoly tiene mejor reacción ante la humedad, que tiene más resistencia al material. Lo llaman Strange en los ingleses. Si lo cambio por el ultraligero, ahorraría casi medio kilo de tarp. Así que es una opción. Y el tema de combinar tarp y tienda, el tarp tent, pues me está tentando últimamente. He visto tres marcas que me gustan. Selter, de Mountain Smith, que además tiene un color verde de camuflaje muy chulo. Son unos 120 euros, pero estoy esperando a que lo traigan a España a través de Masdrop. No sé si conocéis esa plataforma de compra conjunta Masdrop. Es muy chula, porque tienen cosas de calidad y consiguen precios muy interesantes a hacer compras conjuntas. Luego está la de Eno, que tiene también un doble techo con puertas, diríamos, un doble techo con puertas. No me acuerdo del modelo Fly, creo que se llama, el de Eno. Y Kelty, la casa Kelty, americana, también tiene un tarp que lo llaman Ranger, que está muy bien de precio, son 90 o 99 euros. El problema, pues que es de un color verde chillón que a mí no me atrae. Siempre estamos hablando de configuraciones de alrededor del kilo de peso. Por eso, esta mañana cuando me levanté, os dije, joder, si es que ahora en Aliexpress los chinos están vendiendo tiendas combinadas de shield nylon por 100 euros y escasamente un kilo de peso. Por ejemplo, el problema es que suelen ser de colores chillones, ¿no? El blanco, amarillo, chillón, a los chinos les gusta mucho todos los colores chillones. Yo prefiero algo así más discreto en el campo. El tipo, el color coyote, por ejemplo, es yo creo el óptimo para España. Más incluso que el Odi Green o el Oliva. Al menos en la zona centro, como os decía, una zona seca por antonomasia en los meses de verano. Entonces, hay que aligerar peso como sea, chicos y chicas. Os digo, la tienda interior no tiene tensores en los laterales. Ahora os muestro cómo es por dentro. Voy a quitar el doble techo en cuanto se seque. Hay un par de detalles de esta tienda que no me han gustado. Y es que, como veis, no tiene tensores intermedios. De manera que no es posible forzar a que la malla se separe del centro. Para una persona es más que suficiente. No tiene mayor inconveniente. Pero cuando la hemos usado dos personas, llega un momento en que te aplica contra la cara. Porque, claro, vence en el centro y llega a caer hacia ti. Por lo demás, claro, muy satisfecho con el tema este de la mosquetera. Porque es insoportable estar en el campo con los bichitos alrededor. Este es el aspecto de la tienda interior, de la Paria Breeze Tent, la tienda mosquetera. Es muy sencilla. Al fin y al cabo es solo una tienda mosquetera. La única particularidad es que es muy liviana. Son 500 y pico gramos. La parte de atrás la tienen cerrada con un triángulo sin nylon para que esté menos expuesto a la eventual lluvia. Tiene solamente los apoyos de esquina. No sé si los podemos ver aquí. Los apoyos de esquina. Y el suelo, que también es de sin nylon, con 5000 milímetros de resistencia, pues tiene una elevación de unos 10 centímetros formando una especie de bathtub, de bañera, por si hay humedad en el suelo. Yo en cualquier caso siempre lo protejo con una base. En este caso es una especie de pequeño tarp de estos chinos de 13 euros. La verdad que costó. Son 300 gramos. Si no uso tíbec. También tengo una lámina de tíbec, que es más liviana todavía, pero que se me ha olvidado. Y en el interior pues aprecia más o menos la almohada. En este caso me he traído una Klimit que estaba ahora de oferta en Masdrop. Es una plataforma de compra conjunta que os recomiendo que visitéis porque a veces se encuentran cosas de estas de campaña, de calidad, a unos precios estupendos. Entonces la colchoneta, la Klimit Uve Slipping Pad también es la que más me gusta, la Recon, que es la que tiene mayor resistencia a su tejido. Y dentro pues tengo el saco, que creo que lo comenté antes, bueno tiene aquí la típica trabilla para fijar la puerta, que yo por supuesto con una mano voy a ser incapaz de manejar. Y el saco, que es el Snoop Pack Jungle, que a mí me resulta insuficiente incluso ahora en verano, la verdad, es este. El Jungle Pack, que está indicado para una temperatura de confort de 7 grados. Yo la verdad es que esta noche no creo que hayamos bajado de 12 y sin embargo he tenido que coger al final la reserva que siempre llevo este Kilt de Blumont, de Dubet. Que por cierto lo compré también en Masdrop a un precio estupendo. Es un Dubet de 850 Queen y apenas pesa 500 gramos, pero es súper confortable. Por la noche, mientras cae en la noche o estos días que estoy intentando ver las Perseidas, pues es muy confortable arroparte con esto en el campamento y tener sensación gustosa de estar arropado y no pesa nada, muy liviana. Bueno, esta es la tienda que os vengo comentando en estos minutos de vídeo, que requiere en cualquier caso una cobertura. Y es en lo que me debato. Allí tengo el saco, perdón, la toldilla, el tar, secándose al sol porque esta noche llovió. Y ahora en unos minutos pues hago la mochila y sigo camino hacia el norte. Esto es un honor a Dixie, de Homemade Wanderlust, de la que tanto he aprendido. Y los que sigan su canal saben a qué me refiero. Por si no lo conocéis, alguno de ustedes a lo mejor no lo conocéis. Este es el aspecto de un pino resinado, es un pinus pinaster, pino resinero, al cual se le hacen unos tajos cada temporada para, al romper los vasos, provocar la salida de la resina, que se recolecta en unos potes, como este. Se van acumulando miles y miles de potes de sendos árboles y se transforma en trementina y en productos para cosmética, farmacia, aguarrás básicamente. Bueno, esta industria ha prácticamente desaparecido, porque increíblemente salía más barato traer la miera en bruto desde China que producirla aquí en España con nuestra mano de obra. Pero bueno, son las cosas de los tiempos que vivimos. Estoy viendo allí una bandada de abejarucos. No sé si con el poco zoom que tiene mi cámara se va a poder ver. Quizás sea más fácil escucharlos, me voy a callar. Bueno, ya están despertando. Esta es la vega de la Daja. De fondo suenan las cosechadoras que están segando ahora la mies, el trigo, la zabada. Trabajan desde temprano porque enseguida sube la temperatura. Bueno, ahora un clásico, lo del café matutino. Pero quería pediros un favor. Por favor, en verano, y sabéis que siempre llevamos cartuchos de gas y el pequeño hornito este. Por favor, en verano, nada de fuegos. España es un país seco, por lo menos de la parte central hacia el sur. No hagáis fuego. Un café frío siente igual de bien. Mira, yo ahora estoy utilizando de este estilo todo en uno, de tipo Nescafé. Trae un poquito de leche en polvo, una pizca de azúcar, café. Con un poco de leche fría se disuelve. Hay que agitarlo a lo mejor 15 segundos más que cuando está el agua caliente. No hagáis fuego. De verdad, es un riesgo innecesario. Hace apenas una semana, los de Madrid, lo recordaréis, tuvimos dos incendios severos. Uno en la granja, ahí en la zona de Segovia, y otra en la Morcuera. No hagáis fuego. Es importantísimo que todos preservemos lo que tenemos. No quememos el monte, ¿de acuerdo? Y perdonad que sea tan porreta con estas historias. Parezco aquí el abuelo dando consejos, pero nos jugamos muchísimo. Ya está. Me tomo un café. Como dice mi admirado Melon Bites, un cafetito por la mañana. ¡Mmm, qué rico! Pero frío, por favor, frío. Gracias.